La Madre María de San José fue una religiosa venezolana fundadora de la Orden Hermanas Agustinas Recoletas. La Madre María de San José, de nombre Laura Evangelista Alvarado Cardoso, nació en Choroní, Estado Aragua, el 25 de abril de 1875. Sus padres fueron Clemente Alvarado y Margarita Cardoso. Siendo pequeña, su familia se muda a Maracay, donde realiza sus estudios escolares. Desde muy niña, Laura Evangelista mostró su vocación por la vida religiosa y ayuda a los más necesitados. Recibe el sacramento de la primera comunión a los 13 años y ofrece sus primeros votos de su vida religiosa. Desde tan tierna edad se integra a las actividades de su parroquia y se dedica a la preparación de los niños que recibirían la primera comunión. En noviembre de 1893 se fundada el Hospital San José por el presbítero Vicente López Aveledo, párroco de Maracay. Y Laura Evangelista se dedica allí al cuidado de los enfermos como hermana hospitalaria, junto con otras jóvenes de igual vocación. El 22 de enero de 1901 fue consagrada como hermana hospitalaria Agustina, adoptando el nombre de Sor María de San José. El 11 de febrero de 1901 funda la Hermanas Agustinas Recoletas, Congregación Religiosa Católica Femenina de Derecho Pontificio. En 1950 la congregación fue agregada a la Orden de los Recoletos de San Agustín y tomó el nombre de Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Su vida estuvo dedicada íntegramente a la vida religiosa en la congregación y al cuidado de los enfermos, ancianos y necesitados en diferentes lugares, hospitales, asilos, albergues para ancianos, orfelinatos, escuelas y colegios de diferentes puntos de la geografía nacional. A los 91 años, luego de una vida consagrada, laboriosa y fructífera, la Madre María de San José murió en Maracay el 2 de abril de 1967. El proceso de su beatificación comienza en 1978. En octubre de 1983 se inició la causa de su canonización por solicitud del presbítero Romualdo Rodrigo. En 1985 se la declaró sierva de Dios. El 7 de marzo de 1992, el Papa Juan Pablo II declaró la heroicidad de sus virtudes y le otorgó el título de venerable. Tras comprobarse en 1992 el milagro de curación que obró en la hermana Teresa Silva, enferma durante 26 años, el Papa Juan Pablo II, en un acto realizado el 7 de mayo de 1995 en la Plaza San Pedro en Roma, la declaró beata, convirtiéndose así la Madre María de San José en la primera venezolana con tal honor. María de San José practicó un don sobrenatural poco conocido, la inedia. Es decir, ayunó de forma total durante 10 años tomando como único alimento la hostia consagrada. Su cuerpo permanece incorrupto para la veneración de sus fieles en el santuario que lleva su nombre en la ciudad de Maracay. Ahora Venezuela cuenta con una madre espiritual que acompaña y escucha las súplicas de sus devotos.